Ejercicio relacionado con porcentajes, pilas con los descuentos que se están haciendo, pilas con la información, pausa tu video, ya lo tienes ahí listo, empecemos. Le están pidiendo el precio final después de los descuentos, entonces tú dices, bueno, el precio inicial lo tienes, no es una incógnita, entonces inicialmente el televisor, el precio inicial, va a ponerle PI, es de 800.000, ¿de acuerdo? 800.000 pesos. Después te dice, se hace, para promocionar la venta, se hace un descuento del 20% de este precio inicial. Además, para clientes especiales, hay un descuento adicional del 15% sobre el valor con el descuento anterior. Pilas, ahí está la clave del ejercicio. Una cosa es que a ti te digan que se hace un descuento adicional del 15% del precio inicial y otra cosa es del 15% respecto al valor anterior luego de hacer ese descuento. Porque, como vemos en el video conceptual de porcentajes consecutivos, si yo te digo a ti que este es el precio inicial, le hago un 20% del descuento al precio inicial y después un descuento adicional del 15% al precio inicial, si ambos son con respecto al precio inicial, ahí sí los puedes sumar y decir que equivale a un 35%. Si fuesen de los precios iniciales, aquí ese no es el caso. Entonces son porcentajes consecutivos. ¿Cuál es mi recomendación? Sacar entonces, como quieres el precio final, sacar primero el 20% de ese monto que es de 800.000, tú tienes el 20%, al resultado le sacamos el 15% para saber cuál es el precio final. Ahora, si tú sacas el 20%, pilas con esto que te estás buscando es el descuento. Ese resultado se lo tienes que restar a este valor que tenemos acá arribita para poder saber cuál es el siguiente precio y que le vas a quitar el 15%. En vez de sacar el 20% para hacer la resta, si tú quieres puedes sacar directamente el 80%. ¿De acuerdo? Entonces, porque si tú le quitas el 20%, el 80% es lo que queda. ¿De acuerdo? Entonces, basado en ello, vamos a ver cómo quedaría este ejercicio. Si quieres el 20%, acuérdate que aquí 2 por 8 sería 16 y como está conectado con el 16 por debajo de 800.000 sería 160.000. Y si no, a 800.000. Quítale un 0, daría 80.000. 80.000 por 2 es 160.000. Es decir que el 20% ya de una vez es 160.000. Quiere decir que a 800.000 tienes que quitarle esto. Para quitar 160, te recomiendo que quites 100 y después quitas 60. Si a 800.000 le quitas 100, daría 700.000. Y si después le quitas 60, daría 640.000. Entonces, ahí quedan 640.000. A estos 640.000 es al que tú le vas a quitar el otro 15%. Entonces, ese otro 15% que le vas a sacar sería a este valor. Pero también podrías trabajarlo con una regla de 3 directa. En vez de trabajar con el 15%, trabajas con el 85%. Porque el otro 15% es lo que queda después de hacer este descuento. Este sería básicamente lo que se le descontó a este valor para que quede esto. Ahora, a 640 le sacas el 15% y se lo restas a esto. O, como te estoy diciendo, sacas 640 es el 100%. 85% que es lo que queda, ¿cuánto sería? ¿De acuerdo? El 15% lo puedes pensar como el 10% más 5%. Lo vimos en la parte conceptual. Es decir, que si tú quieres el 15% de esto. Atención a esto. Si tú quieres el 15% de esto, primero vamos a buscar el 10%. Que el 10% sería quitar un cero. Por lo tanto, serían 64.000. 64.000 es el 10%. El 5% es la mitad del 10%. De aquí, sacamos el 5%, que es la mitad del 10%. Significa que es la mitad de esto. La mitad de 64.000 son 32.000. Si tú sumas estas dos cantidades, sumar esto más esto, estás sumando 10 más 5%. La suma de esas dos cantidades, mira, quedaría 96.000 pesos. Quiere decir que, sí, 4 y 2, 6, 6 y 3, 9. 96.000 pesos. Mira que sin regla de 3, sacando el 10%, después el 5% y sumando las cantidades, acabamos de obtener que 96.000 pesos es el 15% de esto. Esto es el 15% de este monto. Si a este monto le restas esta cantidad, te daría la respuesta correcta, que es lo que queda luego de los dos descuentos. Mira que a esto le falta 4.000 para poder llegar a 100.000. ¿Me sigue la idea? Si tú a 640.000 le llegas a quitar 100.000, le estás quitando más de lo que deberías. ¿Cuánto le estás quitando más de lo que deberías? 4.000 pesos. Es decir, que si a esto le quitas 100.000, daría 540.000. Como le quitaste 4.000 pesos de más para llegar a lo que querías, se lo añades y daría 544.000, que es la opción A. Es una forma de restar distinta a lo tradicional. Si no, pues te vas a la vieja confiable, ¿no? A esto le vas a restar 96.000 pesos. Y empieza 0 con 0, 0 con 0, 0 con 0. Al 10 le quito 6, quedan 4. Este, como le prestó uno a este, quedaría esto con un 3. Entonces, 3 no da para el 9. Le pide uno al de al lado. Daría 13 menos 9, sería 4. Como le pidió uno al de al lado, quedó en 5. Y daría 544. Otra forma de pensarlo es, ¿cuál de esas alternativas, cuando le sumas 96.000 pesos, da 640.000? Para que no tengas que hacer la resta, sino que hagas una suma. Probando con las opciones. ¿Entendiste? ¿Te gustó? ¿Quedó claro? Espero que así sea. Nos vamos a ver en el siguiente ejercicio. Sin embargo, quiero recapitular rapidito. Pilas, que aquí fueron dos descuentos consecutivos de un valor inicial. Se sacó el 20%. Sabemos cuánto fue lo que quedó. Y a esto le sacamos el 15%. Y al restarlo, sabemos cuánto fue lo que quedó. Como la pregunta es, el precio final después de los descuentos, por eso es 544.000. Chao. ¡Gracias!